venderlas y olvidarlas del tema y que el planeta aguante. Ese es un sistema abierto, o sea, se produce, se hace un proceso, se vende y cuando se daña, tranquilo, el planeta aguanta. Y el sistema que debe funcionar, que es un sistema cerrado. El sistema cerrado es, tenemos una, materias primas, un proceso de fabricación, un producto, luego ese producto termina su vida, es recuperado en centro de acopio, transportado de regreso, procesado en una planta, para convertir materias primas y volver a empezar. Garantizar un ciclo cerrado del producto y evitar el riesgo ambiental y el deterioro del sistema. Pero aquí, parte fundamental está soportada en que este costo de acá abajo sea factible. El mercado mundial del commodity que utilizamos nosotros, como todos los demás commodities, ha sufrido lo que ustedes muy bien conocen. Las franjas azules son los inventarios que existían en el mundo, y la raya azul oscura eran los precios en bolsas del commodity. Como se pueden dar cuenta, en los últimos años, pues los inventarios cayeron y los precios están por las nubes. Entonces hace todavía más importante ser eficientes en el aprovechamiento de los materiales. ¿Cómo se hace esta cadena? Esta cadena arranca con la importación de materias primas, la producción, ya sea nacional o la importación de baterías por los competidores. Colombia tiene un volumen de importación importante de baterías, que son competidores globales, y tiene una producción nacional. Esos y diferentes agentes llegan a las diferentes cadenas de ventas. La nuestra, que se denomina Coéxito, y los otros canales de distribución que utilizan nuestros competidores. Esos competidores abastecen unos usuarios, que pueden ser simplemente usuarios en tiendas, usuarios industriales, o simplemente revendedores de almacenes de cadena como tal. Pero ellos a su vez llegan al mercado después como baterías usadas. Todos y cada uno de nosotros en algún momento tuvo que cambiar la pila. Lo que pasa es que algunos la botamos a la basura, otros la dejamos en el garaje de la casa, otros la dejamos por allí dando vueltas. Esto empieza a convertirse en un flete de retorno, utilizando la misma cadena. Entonces el programa de logística reversiva, ¿qué hace? Involucrar a los usuarios, como todos nosotros, en un programa educativo. Pero llevar a la cadena de abastecimiento a comprometerse con volver a recoger lo que ya está usando. Esa cadena de abastecimiento regresa a los canales oficiales y esos canales oficiales llevan esto a una planta de reciclaje para volverla a competir. Entonces es tal vez hoy en día, gracias también a una ley del gobierno que obliga a este proceso, a uno de los únicos productos que no solamente está legislado, sino que su logística es doble. Tiene que ir y regresar. Esto lo llamamos nosotros entonces, un tema de logística reversiva a través de un programa de sensibilización para que la gente entienda la importancia de ese proceso. Esto tiene entonces en sí un transporte especializado montado. Ese transporte especializado no puede ser cualquier vehículo, son personas que están manejando residuos peligrosos. Por lo tanto, tienen que tener capacitación, tienen que tener vehículos adecuados, con nomenclatura adecuada y entrenamiento. Además, las operaciones de carga y descarga son controladas. Las empresas que tienen estos residuos o las empresas que utilizan estos residuos, muchas veces no saben. Cada uno de nosotros manipula una batería como si no fuera un problema. Pero un derrame de ácido, que el ácido llegue a las alcantarillas, que llegue a los ríos, son desastres naturales importantes. Eso después va amarrado a un sistema de operación de logística de descargue, con el mismo nivel de seguridad. Y posteriormente, todos estos procesos tienen que estar certificados y tener trazabilidad en el sistema, para que tanto usuarios como recolectores puedan tener su certificado de adecuada operación del sistema, como generador y bajo el decreto 4741 del Ministerio del Medio Ambiente. Esa trazabilidad se hace en forma digital, vía internet, y los usuarios pueden tener garantía de que hay una disposición final adecuada. ¿Cómo se trasduce esto? En un caso específico. Vamos a hablar de un caso que solucionamos hace dos años y lo tenemos documentado. Lo llamamos caso exitoso. Telefónica Telecom adquirió las operaciones de Telecom Colombia. Telecom Colombia es una empresa de telecomunicaciones y todos nosotros de pronto no sabemos que las telecomunicaciones en todo el mundo tienen un sistema de stand-by que se hace con baterías de cromo ácido. Cuando se va la energía o la fuente oficial de energía, todos nosotros seguimos usando el celular, seguimos usando las líneas telefónicas. Es porque cada una de las estaciones tiene en sus sótanos un backup en baterías que permite operar por cierto número de horas los sistemas de comunicaciones si hay alguna falla eléctrica, incluido algún siniestro o algún tipo de emergencia. Pues bien, Telefónica adquirió la compañía y se encontró un pasivo ambiental. Un pasivo ambiental y era un contrato de N número de bodegas donde almacenaban todas las baterías viejas porque no sabían qué hacer con ellas al ser decretadas productos o desechos peligrosos. Bueno, ellos empezaron a buscar solución. Nosotros estábamos montando el sistema de logística reversiva, encontramos puntos de acuerdo, hicimos un trabajo en equipo muy importante. Se hizo un censo nacional en donde ubicamos todas las sitios en donde estaban ubicadas las diferentes zonas de influencia y bodegas que ellos tenían para hacer la recolección, limpieza y recuperación de las zonas. Se atendieron más de 200 municipios durante dos meses en Colombia. Y se recogieron 850 toneladas de residuos peligrosos que estaban simplemente almacenados esperando que alguien decidiera qué hacer con ellos. Eso estaban pagando bodegaje, estaban pagando seguros y estaban pagando seguridad. Por lo tanto, al hacer el proceso empezamos a liberar todos estos costos. Al liberar todos estos costos, la empresa tuvo unos beneficios no solo económicos, sino que eliminó por completo su pasivo ambiental. La compañía nuestra logró una recuperación de materiales que le hacía falta, dado la prohibición de importar estos residuos a Colombia. Entonces logramos obtener una materia prima que no teníamos acceso. Después de tener ese caso exitoso, hemos replicado esto en Colombia a diferentes empresas. Y hoy en día, todas estas compañías que están aquí, hacen parte de este sistema de logística reversiva. En función de ser personas vinculadas, empresas vinculadas a un sistema de aseguramiento nacional en función de la recuperación del medio ambiente. Y logramos entonces involucrar en una manera creciente cada año más personas dentro del sistema, aprovechando precisamente la virtud de ello. Esos son los dos ejemplos que les queríamos traer. Uno directamente vinculado con los sistemas globales de transporte, que significa cómo aprovechar la gráfica del país, los beneficios de la logística que hoy existen por estar cercanos al canal, por estar cercanos a las fuentes donde están los contenedores, y obtener esa virtud de costo-beneficio para poder llegar con los productos a países que podría uno pensar que era imposible llegar. Lo segundo, llamar la atención que no es solamente el costo en sí del producto el que impacta la competitividad de la empresa. Es el costo más el flete, más la oportunidad, más la distancia, lo que hace que seamos competitivos en el destino. Y la competitividad en el destino se mide el costo total de arribo de tu producto al mercado final. Ese es el que te hace ser competitivo. Entonces, la compañía o las empresas pueden ser supremamente eficientes, pero si el país en sí no es eficiente, vamos a tener una merma de nuestra competitividad, y por eso nos toca a todos luchar, no solamente por la competitividad empresarial, sino por la competitividad también de nuestro país en sí. La segunda parte es la importancia de generar sistemas de logística de ida y vuelta. Para una empresa de transporte, ofrecerle que lleves un producto y traigas otro, hace que la compañía tenga su activo fijo productivo más tiempo. Logras mejores tarifas, logras más eficiencia y logras mejorar tus costos de distribución. Por eso, para nosotros, logística reversiva significa un sistema que nos protege frente al sistema medio ambiente, nos genera materia prima a bajo costo, y nos permite reducir nuestros costos de logística nacional de manera importante. Muchísimas gracias.